Hoy te mostraremos cómo identificamos el tipo de cuarzo adecuado para nuestros clientes en la clínica del éxito. El proceso comienza con nuestra neuroterapeuta, quien utiliza las varillas de radiestesia y las siete piedras que representan los centros energéticos del cuerpo. Primero, pedimos al cliente que cierre los ojos y realice dos respiraciones profundas. A continuación, la neuroterapeuta coloca la piedra en la mano dominante y luego la lleva al corazón. Utilizando el movimiento de las varillas, determinamos qué piedra es la adecuada para fortalecer el centro energético que tenga una energía más baja. Este proceso se repite con todas las piedras para obtener un resultado preciso. Una vez identificado el cuarzo necesario, procedemos a hacer la pulsera. No esperes más y déjate llevar por la energía sanadora de los cuarzos. Agenda tus terapias alternativas.